La luna que es caprichosa, debe haber amanecido con ganas de un jar de plata, la gracia de tu vestido tu figura se hace fruto, de noche en el naranja mis manos, ramas y espinas para comijártela mis manos, ramas y espinas para comijártela que verde magia por en tu alma el parará cuando en tus ojos tomamita el litoral con mi canoa serpenteando llegaré hasta tu boca prometida en lucha y mar con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor remando así en mi chamabé ahí viene flotando un cungo desprendido del cunga se enamora de una rosa hoy has pasado llorando desprendido del cunga esa lágrima que lleva es mía y con él se va esa lágrima que lleva es mía y con él se va que verde magia por en tu alma el parará cuando en tus ojos tomamita el litoral con mi guitarra, con mi canoa serpenteando llegaré hasta la orilla de tu amor con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor cantando así en mi chamabé ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!